Hola y bienvenido nuevamente. Entonces vamos a continuar creando la celda en la que quedamos en el vídeo anterior. Para ello te voy a mostrar acá en el simulador que vamos a estar trabajando en esta pantalla que está acá. Si lo ves bien, fíjate que se trata de como un listado dentro de esta celda donde primero está este título, luego este subtítulo y fíjate que si te pones haber estado organizado de arriba abajo y lo podemos utilizar un stack view como ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces para eso lo que vamos a hacer es venirnos acá a la celda que ya tenemos creada, que estuvimos generando en el vídeo anterior y vamos a darle unas coordenadas acá que te muestro rápidamente solamente como para que te guíes. Vendría siendo una celda que va a tener unos 238 de alto y de verdad el ancho puedes configurarlo como quieras. Sin embargo en este, si lo muevo acá un poco, este está ahorita en 372. Entonces lo que voy a hacer para resolver esto es voy a crear dentro un stack view y le voy a dar unas coordenadas. Ok, entonces aquí ya se le agregó el stack view. Le estoy dejando márgenes alrededor de 10 y 10 a la izquierda y a la derecha y también le estoy dejando en la parte inferior 5 y en la parte superior 15 para cumplir con cómo está el diseño. Entonces una vez agregado esto vamos a comenzar a agregarle estos elementos que va a tener dentro de ella que si verificamos acá de nuevo se trata de un label acá y otro label acá. Entonces los voy a agregar los dos. Aquí ya se agregaron estos dos labels. Entonces lo que voy a hacer es que decirle aquí que el alignment va a ser fill y el distribution va a ser fill proportionally. Entonces de esto lo que busco es que él se autoajuste de acuerdo al contenido que va a tener cada uno. Le voy a agregar los títulos por defecto para que se vea de qué va cada label. Y de igual forma le voy a cambiar los tamaños. Este va a ser de tamaño 15 y este va a ser de tamaño 12. También al de abajo le voy a colocar que su color va a ser gray. Bien, ya lo tenemos. Entonces vamos a continuar agregando los otros elementos que vienen abajo. Si vemos otra vez la aplicación vendría siendo esta área que está acá que lo que vamos a hacer es agregar un view. Le vamos a dar una altura para luego crearnos un custom view donde vamos a cargar cada una de estas opciones. Entonces lo voy a agregar también. Ok, entonces aquí fíjate que lo que se hizo fue agregar varios espacios. Estos tres espacios grandes que es donde van a ir cada uno de estos elementos que te muestro a continuación. En el rojo vendría este listado que está acá. En el verde va a estar esta parte de la información del channel y en el amarillo va a estar esta parte de los comentarios. Y fíjate que acá está una franja también adicional que va a ser un espacio extra que le voy a agregar entre estos dos elementos. Entonces ya teniendo esto en cuenta, ahora lo que voy a hacer es trabajar en esta pantalla aquí, ya que esta que está acá voy a crear un custom view aparte y te lo voy a mostrar también. Pero vamos a comenzar con este que está acá. Para ello, fíjate que si vemos acá, se trata de una imagen dos elementos al lado y más hacia la derecha va a tener, vendría siendo estos dos botones, que vendría siendo el label y adicionalmente una imagen. Entonces lo que voy a hacer es agregarlos y también te lo muestro. Bien, entonces como te comenté, acá se acaba de agregar la imagen, se acaban de agregar también estos dos labels y a la derecha también va a tener este label que está acá y por último va a tener la imagen que finalmente va a ser el que nos va a dar esta campanita que está acá. Entonces ya teniendo esto, lo que voy a hacer ahora es irme a esta parte acá amarilla y también voy a agregarle el layout tal cual como está acá. Vendría siendo un título arriba, en la imagen, otro título acá y esta imagencita flotando acá. Ok, entonces ya acá se agregó este nuevo label, como te comenté, con su imagen, el label acá abajo y la imagen flotando que está acá arriba. Voy a omitir la parte de la explicación de cómo se crearon los constraints, de manera que tú también puedas venir a ver, de hecho también va a estar en el código, en el repositorio, va a estar dejando el código, pero de manera que tú también puedas venir y tratar de llegar al mismo resultado creando tus propios constraints. Entonces ya teniendo estas dos, vamos a trabajar con esta que está acá, que como te dije, vamos a estar creando un custom view y ese custom view dentro de él vamos a tener estos botones que te mostré. Entonces para hacer eso vamos a venirnos acá donde está el view y vamos a crear aquí un nuevo group. Vamos a colocarle custom views y dentro de él vamos a estar creando un nuevo archivo. Una vez creado esto lo que vamos a hacer acá es crear un class con ese mismo nombre. Esto va a heredar de un UI view y ya teniendo esto me voy a copiar este nombre y me voy a venir donde estaba anteriormente. Entonces si venimos a esta pantalla fíjate que acá, voy a hacer un poco más de zoom, fíjate que esta pantalla tiene o cada elemento tiene un margen tanto a la izquierda como a la derecha. Pero si nos venimos acá a la aplicación te vas a dar cuenta que cuando se hace scroll, ellas pegan completamente al borde de la pantalla. Entonces para poder solventar este problema, lo que vamos a hacer es que nos vamos a generar acá un nuevo view y los voy a colocar encima de él con las mismas coordenadas pero sin los margen. Entonces voy a buscar un UI view, lo voy a poner fuera del stack view donde hemos estado creando los otros y fíjate que ya estando aquí voy a expandir esto y acá voy a seleccionar, fíjate aquí tengo seleccionado el rojo que vendría siendo esta pantalla que se creó como playholder y voy a tomar esta otra y la voy a arrastrar sobre ella y le voy a decir que va a estar centrado horizontal y verticalmente pero la diferencia, ah bueno y vamos a colocarle que va a tener el mismo alto pero lo otro es que voy a decirle ahora seleccionándola a ella que va a tener el mismo ancho no del stack sino de la pantalla completa, entonces le digo que va a tener el mismo ancho cuando se le haga esto me voy a venir acá y le voy a decir aquí que el ancho, la proporción va a ser 1 de manera que, perdón el alto y también el ancho la proporción va a ser 1 de manera que me ocupe tanto la altura que ya yo le puse al view rojo pero también me va a abarcar el ancho de la celda completa, no del rojo que le puse inicialmente entonces aquí ya yo puedo venir y quitarle este color que tenía aquí previamente vamos a ponerle clear y vamos a sustituírselo un momento a este de acá arriba bien ya tenemos allí y ahora lo que voy a hacer es que esa imagen, ese view que se acaba de crear que es este que está acá, le vamos a colocar aquí buttons, ahí está buttons icon list ya tenemos entonces este tipo de dato y ahora lo que podemos hacer es vámonos a esta pantalla que se creó, a este nuevo view y voy a agregar ahí el código que va a crear, va a ser la construcción de cada uno de estos botones bien entonces acá te muestro este controller, este view que se creó para la vista que tenemos acá que vendría siendo la roja entonces lo primero que tenemos, voy a omitir esta parte aquí para explicártela al final acá bueno tenemos lo que ya tuviste que era la vista, el view que se había creado para ello se crea un scroll view todo por código se le está diciendo que va a tener una transparencia que no va a mostrar los scroll horizontal ni vertical pero en este caso horizontal que se le van a crear los constraints y que va a tener de inset 0 a su alrededor por lo otro vendría siendo este option views que vamos a regresar acá un momento que vendría siendo cada una de estas opciones esta opción que está acá vendría siendo un stack que voy a mostrar horizontalmente pero dentro de ella va a haber un stack vertical de manera que yo pueda poner el icono arriba y el texto abajo y acá en esto aquí se estaría construyendo eso y lo otro que es que al seleccionar si yo le doy clic a estas opciones no vamos a estar haciendo nada pero igual te dejo acá el delegate que se estaría llamando que sería esto que se creó aquí arriba este protocol que vendría siendo un deep select option es decir que cuando yo seleccione una opción lo que va a hacer es devolverme a la vista que lo está incorporando la acción y lo otro acá es que al momento de que se abra la pantalla lo que se hace es tomarse el scroll view subirlo a la pantalla y decirle cuáles son sus coordenadas en este caso se le creó un constraint a su alrededor de 0 puntos cada uno lo otro es que tenemos este build view que vamos a estar utilizando en este caso para ir pintando cada una de estas opciones que le vamos a estar inyectando directamente desde la vista que lo está incorporando lo otro que se hace acá es que ese options que se creó allá arriba se le sube al scroll view y también se le agregan sus constraints por último tenemos esta parte acá que va a construir los botones en sí fíjate esto que está acá vendría siendo la construcción de un botón y esto del título es decir que si nos venimos acá estamos hablando de este botón y también de este título entonces cuando se crea cada uno individualmente lo que se hace es a través como se está creando acá un stack un stack y que también es vertical fíjate que en la parte de arriba se le coloca el botón y la parte de abajo se le coloca el título básicamente esto lo que hace es devolver esta instancia que fíjate que acá está devolviendo un view y ese view se va a montar en el for each en este caso que me va a recorrer cada una de las opciones que yo voy a imprimir que yo voy a en este caso inyectar desde la parte de afuera básicamente esto es todo igual como te comenté en la descripción te voy a dejar el repositorio donde puedes venir y copiarte este código entonces ya volviendo acá entonces ya tenemos esta vista que tiene en este caso ese custom view y lo otro que voy a hacer entonces lo primero es voy a quitarle los colores que tiene todos estos colores que le dejé para que tú vieras como estaba creado y luego continuamos bien ahí ya se le quitaron los colores y fíjate esto volviendo al diseño fíjate que en la parte donde está el channel tiene una línea en la parte de arriba y una línea en la parte de abajo entonces para hacer eso lo que voy a hacer es crear dos views y decirle que va a tener un píxel de alto y le voy a colocar un color y se lo voy a posicionar en la parte de arriba y en la parte de abajo ok aquí te voy a mostrar entonces ya ya generé estos dos pero lo que quiero mostrarte es que fíjate que aquí está el channel que es el que quiero ponerle entonces lo que voy a hacer es tomar ese y lanzarlo o sea voy a apuntar sobre channel y le voy a decir que va a estar en el top va a estar centrado horizontalmente pero le voy a decir que el este de acá va a tener relación con respecto al view general es decir que va a tener el mismo ancho entonces moviéndonos para acá le voy a decir acá que va a tener la relación va a ser de 1 para que lo que quiero es que fíjate si nos venimos acá él abarca el 100% también por eso le di la referencia con respecto a la vista general y lo mismo voy a hacer con este la diferencia es que le voy a decir channel también pero le voy a decir bottom central horizontal ya puedo cerrar aquí y decirle aquí que va a tener con respecto a la vista general que va a tener el mismo ancho y aquí le digo que va a ser 1 de esta forma entonces ya estoy colocando esos dos views que tienen un píxel de alto y uno está en la parte de arriba y otro está en la parte de abajo y fíjate lo otro también es que están fuera del stack no los puse dentro porque si los pongo dentro va a tomar el tamaño incorrecto ya tenemos esto acá listo entonces lo que voy a hacer es dividir la pantalla y crear cada uno de estos IV outlets de cada uno de estos de estos views ok entonces aquí se agregó cada uno de estos IV outlets voy a pasar por aquí por encima para que vayas viendo los nombres se le agregó uno de arriba o abajo en el mismo orden que está se le agregó de arriba hacia abajo y se le crearon fíjate que ahí se le crearon todos entonces ya ha creado esto ya podemos proceder a crearle dinámicamente los elementos que va a tener dentro entonces vamos a compilar un momento a ver cómo se va viendo la aplicación pero se supone que todavía no debería estar mostrando las opciones ni nada vamos a ver igual cómo se ve ahí selecciono la opción fíjate que ya se está mostrando acá el título esta parte la parte de las opciones que todavía no las tiene no tiene la imagen porque obviamente nada de esto se ha cargado todavía entonces lo que voy a hacer aquí fíjate que aquí tiene unos colores que me parece que no son los correctos vamos a revisarlo con respecto al otro y fíjate que acá tiene unos colores blanco blanco entonces lo que voy a hacer es agregarle tal cual como está aquí este comment vamos a ponerle los colores correctos vendría siendo white color este también sería white color y que otro y este de acá bueno esto lo ponemos por código bien esto creo que sería vamos a compilar de nuevo allí está fíjate todavía no se ve nada porque no le he puesto dinámico entonces igual le voy a presionar esta opción acá fíjate que ahí estoy viendo no tiene el color correcto acá voy a quitarle voy a decirle acá que va a tener el background color para que tenga el color real que es el que vamos a estar utilizando entonces ya podemos movernos directamente a este header y vamos a comenzar aquí a crearle su configuración entonces vamos a hacer eso bien entonces ya se agregaron todos los métodos que se necesitan dentro de la celda y te los voy a explicar lo primero es que tenemos este config horizontal buttons que vendría siendo aquí se está generando un array de un tipo de dato que se creó acá de hecho fue el que se creó hace un momento fíjate aquí está que si ves bien es un struct normal que tiene un título y tiene un tipo un botón y ese botón que va a tener va a ser de cualquiera de estos tipos que están acá entonces se generó cada uno de los que se necesitan y luego se le inyecta ese listado de opciones se le inyecta esta variable que se llama button icon list que si nos vamos a ese view custom es este que está acá fíjate que él empieza vacío y desde afuera se le inyectan esas opciones luego como se supone que cuando se presionen las opciones de hecho aquí te voy a mostrar cuando se presionen las opciones dentro de la de la aplicación vamos a darle acá se presionan estas opciones fíjate que ahí te dice que se está presionando entonces eso está sucediendo porque tenemos este delegate que lo estamos conformando aquí al final que finalmente lo que hace es imprimir el tag eso lo vamos a poder utilizar más adelante para que al presionar ese botón haga alguna acción bien ya tenemos esta parte acá entonces y por último en esta configuración se llama el build que si recuerdas el build fue el que te mostré el que te mencioné acá que este lo que va a hacer es construir de acuerdo a la array que ya le pasamos de estos button icon list es el listado de botones que se va a pintar finalmente luego en la celda este config cell fue este método que ya habíamos creado en el video anterior donde lo que va a hacer es tomar ese video que está allí y llama este config horizontal buttons este que está acá que finalmente es quien construye este que te acabo de mencionar pero luego tenemos este comment config que lo que se hizo es como si te pones a ver acá hay varios elementos dentro de la misma pantalla entonces como para que no quede todo amontonado lo que se hizo fue crearse diferentes métodos y esos métodos lo que hacen es finalmente imprimir la información toda esta información se está imprimiendo directamente del API con cada uno de los atributos que ya previamente hemos visto entonces básicamente de esta forma se está imprimiendo cada uno de ellos por ejemplo este tag array si nosotros nos venimos aquí a la aplicación nos vamos a dar cuenta que acá después de esto están estos tags que se están utilizando para agregarlos al lado de los views pero te quería mostrar algo con respecto a eso vamos a abrir este postman un momento bien ya estando aquí en postman si nos venimos aquí donde se está leyendo la información del video nos damos cuenta que dentro de description existen estos hashtags que están acá ellos no vienen yo pensé que este que está acá que se llama tags vendrían siendo esos tags que se agregaron a la descripción del video pero no es así entonces lo que vamos a hacer más adelante es tomar esos tags que no estos sino directamente estos que están acá y los vamos a imprimir en sustitución de esos que están allí entonces mientras tanto los vamos a dejar así con este listado de tags pero luego vamos a hacerle un fix agregándole estos que están estos que están acá igual si quieres adelantarte y hacerlo bien lo otro es que acá si nos venimos a la otra aplicación nos vamos a dar cuenta que el video esta parte acá dice cuántos views tiene y dice hace tres semanas o hace un mes y así sucesivamente ¿qué sucede? que nosotros tenemos una fecha ya guardada en el modelo y esa fecha está en una con una configuración diferente está en un formato diferente entonces lo que hay que hacer es agarrar esa fecha desde el model convertirla a una fecha elegible así como esta de two weeks ago y luego traérsela entonces para eso vamos a generar un nuevo atributo que se llama published date friendly y es el que vamos a estar utilizando para imprimir esto mientras tanto yo se lo dejo aquí para que siempre mostrara esto pero vamos a hacer eso rápidamente esta variable que está acá que se llama published yo la estoy colocando acá two weeks ago siempre pero realmente allí lo que deberíamos hacer es tener esa variable configurada directamente en el model en este caso vendría siendo el model que contiene esto que es este que está acá el que se está inyectando aquí y hacerle esa configuración mientras tanto lo vamos a mantener así de tipo string fijo y luego podemos hacerle el ajuste acá para que lo tome dinámico lo otro es que acá para que esto pueda funcionar yo voy a agregar una una extensión de un label y para poder darle el color porque ¿qué pasa? que si nos venimos acá a la que ya está lista fíjate que acá aquí estos tags van pintados de otro color entonces lo que vamos a hacer es agregarle ese color bien entonces lo que se hizo fue que aún como este video statistics que está acá declarado fíjate que es un label entonces lo que se hizo fue crear una extensión a un UI label y se le llamó highlight se está recibiendo un texto y también un color entonces lo que va a hacer es que él va a buscar la palabra que se está buscando dentro y lo va a cambiar entonces de color aquí fíjate que como la llamada es se escribe la instancia del label y se le escribe punto highlight que fue esa extensión que se creó aquí se le están pasando entonces vendría siendo el tag que vendría siendo la palabra y el color en el que lo va a pintar entonces básicamente esto sería con respecto a eso y el resultado es este que ya vemos que el mismo label tiene un color de este lado y otro color de este lado entonces básicamente el resto de lo que está acá es más de lo mismo estoy tomando la data dinámica de todo lo que se leyó directamente acá en este endpoint de videos y cada uno de los atributos se está leyendo y finalmente se está imprimiendo dentro de esto recuerda que acá en este channel detail se está recibiendo tanto el modelo del video pero también el del channel por eso se está utilizando los dos como para poder pintarlo esta parte que está aquí te la quería mencionar que los comentarios es algo que para no tener que consultar otro endpoint adicional donde me traiga los comentarios lo que hice fue colocarle un comentario fijo esto acá que lo copie de uno de los comentarios y esto que está aquí random int vendría siendo como para que las veces que se abra muestre que hay una cantidad diferente de comentarios pero básicamente no se están poniendo información dinámica entonces de esta forma ya tendríamos completa esta parte de acá y la celda de acá abajo lo que voy a hacer es agregarla entonces tú por tu cuenta también puedes agregarla o copiarte en este caso del repositorio básicamente con esto terminamos esta parte y en el siguiente video vamos a estar hablando sobre antes de entrar de completar lo que falta acá veo que no hemos hablado todavía del manejo de errores y de cuando se cargue una de las pantallas que diga que está cargando y que de alguna forma le dé el feedback al usuario de que esto está sucediendo entonces eso es lo que vamos a ver en el próximo video ¡Suscríbete al canal!